Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal Tluxeros Madre mía, mi garganta Estoy enfermo Es lo que tiene Bueno, estamos en nuevo video que nos encontramos En el que voy a estar haciendo un poco Lo que vendría a ser Esto del centro, voy a estar Reconstruyendo el lobby, lo vamos a estar reparando Porque la verdad es que tengo que Cambiarlo bastante, no me gusta No me gusta la estética que está teniendo Entonces, los siguientes videos Vamos a tratar un poco de Minecraft Estético, sé que últimamente estoy jugando Mucho Minecraft técnico y que Os gusta y tal, y yo lo entiendo porque Mis videos son los mejores, no de broma O sea, está Divertido, pero lo que vamos a hacer hoy va a ser Minecraft estético, entonces ahora estoy delimitando Un poco lo que vamos a hacer Entonces, a ver Estos bloques, vale No me los devuelve, estoy ordenando un poco ¿Vale? Porque lo que vamos a hacer va a ser Destruir la zona esta de madera Y la de piedra, vale Lo que pasa es que la zona de césped No sé si quitarla también toda o no No tengo ni idea Entonces, si seguimos este patrón Luego hacemos así Repetimos y luego volvemos Vale, puedo hacer Puedo hacer losas Y vallas Vale, esto Tal vez es lo que quedaría mejor, ¿no? Un doble por aquí Y construir, vale Repito, si quito esto no me lo devuelven Vale Pues nada Disculpad la presentación Espero haberla editado Disculpad la presentación No puedo hacer mucho Estoy enfermo, ¿vale? Y bueno, a pesar de eso estoy grabando Así que creo que se merece un buen like Entonces, nada Vamos a empezar a destruir esto Y me voy a meter a construir Así que os dejo con un bonito timelapse ¡Gracias! 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 Pues nada Esto es lo que ha quedado como centro Me lo he currado He usado el concreto este No sé cómo se llama Concreto gris Negro No sé cómo es Gris oscuro Y ha quedado bastante bonito ¿Vale? Me gusta bastante Lo que vamos a hacer ahora Va a ser mover el portal aquí Voy a hacer una pequeña estructura Que quede más o menos estética Y que se vea más o menos bien Junto con el portal ¿Vale? Entonces la estructura va a ser con el portal Vamos a hacer un cuadroble portal Porque al tener cuatro caminos Al tener el lobby Que lo que hace es juntar los cuatro caminos Que serían las cuatro granjas que tenemos Ya sabéis La de azúcar, cactus La de golems Y la de cerdos Pues deberíamos tener cuatro portales ¿No? Uno apuntando hacia cada lado ¿Vale? Norte, este, oeste, sur ¿Vale? Y pues nada Estamos mirando aquí Con nuestra eficiencia 4 Que conseguí en el anterior episodio En el que me chete un poco En el episodio del nether Donde encantamos un poco Y... Pues para el siguiente episodio Seguramente siga retocando esto Porque aún lo encuentro muy vacío Y empiece a mover un poco Todos estos cofres ¿Vale? No lo voy a hacer este episodio Porque, repito No me encuentro en... En unas buenas condiciones ¿Vale? Sé que no es excusa ¿Vale? Pero... O sea, es una excusa Lo sé Pero me parece una buena excusa Porque... Porque sí O sea, ya... Me centraré en intentar editar Algún vídeo de PvP Que no le dais mucho apoyo Comparado con el tiempo Que me tiro editando Pero mira Yo los hago Por si algún día De repente los apreciáis Pues yo los voy Yo los voy grabando Entonces... Nada Voy a hacer la estructura Esta del centro Voy a hacer un timelapse Y ahora nos vemos ¿Vale? Entonces... Venga Los dejo con el timelapse Voy a hacer un timelapse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy por aquí Haciendo los últimos cambios ¿Vale? Había probado de hacerlo Con caras de Steve Pero no quedan demasiado bien Y al final he decidido Poner pues estas... Estas vallas aquí De metal ¿Vale? Entonces... Obviamente no he terminado Porque ahora lo que vamos a hacer Como veis estoy delimitando esta zona Con estos bloques grises Ahí estamos Porque... Eh... Justo las esquinas que dejo vacías ¿Vale? Porque si la relleno queda fea Como estáis viendo Estas esquinas las vamos a aprovechar Para hacer lanzadores Diréis ¿Qué son lanzadores? Pues va a ser una zona Donde tires hacia abajo Una enderpearl ¿Vale? O te tires hacia abajo Y haya agua debajo Para poder desplazarte Hacia... A la zona que hay abajo ¿Vale? Entonces bueno La estructura esta Hay una cosa que no me termina de convencer Pero no sé muy bien lo que es Aún así Creo que me ha quedado bastante... Bastante chula Parece como un champiñón La verdad Me mola bastante Me mola bastante Si que es verdad que eso Del centro Parecen unos ojos No era mi intención Pero bueno Que remedio ¿No? La verdad es que me gusta bastante En plan Yo creo que queda bastante bien Lo que si Me estaba replanteando antes Vamos a probarlo ahora Si a rellenar esto Tal que así A rellenar esto Y ahora si que si Es una cara del todo ¿No? Ahí estamos Yo creo que así queda mucho mejor ¿Eh? Más liso Menos Menos confusión de color ¿Vale? Si que quería usar El color este gris claro Pero ya lo hemos usado antes Abajo Y para Lo vamos a usar Para delimitar los lanzadores Así que nada No hace falta No hace falta hacer más Ya está Esta estructura Es súper bonita Gente Pues nada Los lanzadores No sé si los voy a hacer En este episodio O en el siguiente La verdad es que tiene pinta Que lo voy a hacer en el siguiente Porque ahora no me apetece ¿Vale? Tengo que concentrarme Para hacerlo Y nada O sea Tengo que ser muy exacto O bueno Ya veré como lo hago Y hoy no estoy demasiado inspirado Lo siento gente Pero bueno Me lo he currado He estado aquí Literalmente una hora y media Trabajando esto ¡Epa! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hombre He estado una hora y media trabajando Así que nada Espero que Os haya gustado Este cambio de look ¿Vale? Y bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Para el siguiente episodio Voy a estar minando Como os estoy diciendo Justamente ahora Exacto Una tolva con el hacha Perfecto ¡Gracias!